¡Suscríbete al canal! Lo que hemos escuchado de los técnicos en ruedas de prensa ha sido bastante tranquilidad. Sabemos que quieren ganar el partido, pero han demostrado demasiado respeto. Vamos a ver lo que pasa. No hay nada más que decir por este partido, solamente que nos ponemos las pilas y arrancamos. Sigue manejando la pelota, pegadita al pie. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno, el contacto con la pelota, horrible. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Este equipo hoy formará con un 5-3-2 clásico. Tres centrales bien pegados uno contra otro y seguramente líneas muy juntas para buscar la contra. A continuación, la formación de los visitantes. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo. Los puntos situados a la misma altura. Los cuatro jugadores en la mitad del campo. Esto es para ganarlo. Ese milón que sigue con vida. Siga, siga, dice el árbitro. Esto puede ser un gran gol. Formidable lo da este arquero, salvando a su equipo. Una gran parada, una gran jugada del arquero. Evitó el gol del rival. Una jugada de ataque interrumpida. Mis amigos, ahí lo tiene, Carlos Vazca. La verdad que hace mucho, pero mucho tiempo que no veía a un jugador como este que haga jugar tan bien en su equipo. Didier Moreno. Herrera. Corta bien esa pelota. Va a reponer la pelota desde el costado. Y ahora tiene la pos... Y ahí le pega la pelota. La quise con lo que no definió bien. Hay que felicitarlo, Fernando, porque eligió lo mejor, pero la ejecución no fue tan. Didier Moreno. ¡Vaca! ¡Gol! Ahí está la muestra del verdadero trabajo en equipo. Obligaron al rival al error y lo pagaron caro. Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Veamos otra vez ese gol. ¡Gol! 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 entretenido hasta ahora uno a cero estamos se ve escapar por la línea de Cal ahí se viene el cinto han levantado la bandera Didier Moreno buena pelota por fuera se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo ahí lo encontró bien metido entre líneas atentos que se viene una ocasión este jugador pudo provocar un penal y está todo listo para que se realice el cambio Didier Moreno ahí se le fue la boncha esta puede ser buena transporta bien el balón esto puede terminar el gol muy buen balón en la espalda de la defensa es buena la pelota pero ahora cómo se saca de encima el rival acá vemos la repetición Maruille está muy buena barrida si ya no tiene acostumbrado este jugador a esta clase de jugada si no hay que seguir el gol ahora atento a que se mire la contra de Iber Caicedo ahí va la pelota en el área ojo con esto nada de complicación la bocha al córner tsunami de oportunidades en el área córner al corazón del área han llegado muy bien a quedarse con la pelota ahí se viene ya comenzó el segundo tiempo esperemos Fernando o espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente de Iber Caicedo corre por la banda y quizás desde el córner puedan generar todavía más ventaja tiro de esquina al centro del área jugada que no termina en nada ya lo rechazaron fuertemente tendrán que pesar las cabezas frías ahora en este lateral hay peligro en el pase ojo corta bien esa pelota ha tenido una primera parte muy buena y creería que buen servicio lo deja el cargol esa pelota es buena cuidado balón que sigue de largo y todos en el área se quedan preguntando ¿le puede pegar tan mal a la pelota? ¡Gompos! si puede ser han regalado la posesión y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque en la contra Carlos Boca acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón se abre camino sin problemas ¡qué fácil se lo llevó! ¡atento a que busque el área! ¡horrible el pase! ¡hay que estar más atento! no hay manera que le quiten la pelota ¡cuidado que pueden terminar en gol! ¡y ahí le pega la pelota! bueno el corte el corte ¡tiro! era el momento justo para empatar el partido pero fíjate la carita que le quedó al jugador ¡eh! ¡qué manera de perder el balón! hermosa asistencia y peligro ¡túrrex! el aumento de este chico ¡erró el mano a mano! que yo me robó goles está claro pero como este ninguno era muy fácil con el marcador con el marcador a su favor el técnico decide cambiar un jugador mente fresca y piernas frescas al terreno de juego Didier Moreno ahí va la pelota en el área esto puede terminar en gol pega la pelota que le pinza se saca la pelota de encima a ver si logra aprovechar el espacio va pegadito en la raya un poco más de tranquilidad en la próxima el arquero la manda al tiro de esquina a ver si este cambio es lo que necesitan y resulta para pasar adelante ya entramos en el último cuarto de hora de partido el técnico de casa Mario ya dio la indicación en la próxima pausa modifica todo me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado hay uno que tuviera problemas ahí están buscando el contraataque a todos los cánticos que bajan desde la tribuna que manera de apretar esa afición está de a punto desde la grada impulsando aplausos señores pregunta que no significa la diferencia ha sido muy poco la diferencia ha sido muy poco pero la confianza que ha tenido para pegarle es más que suficiente como para felicitar estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido sigue manejando la pelota pegadita al pie buen trabajo de la defensa para sacarle la pelota Torres y continúa por el costado esa pelota es buena nadie que lo pueda recibir y todo termina sacando desde el costado el cartelito que nos dice que le suman 2 minutos al partido Baca Herrera oportuno el corte de la pelota hemos llegado hasta acá finalice el partido el mérito del triunfo será para 11 pero sobre todo aquellos que se dedicaron a interrumpir y romper permanentemente el juego rival si, no solamente se ganan partidos marcando goles sino que también hay que saber defender para ganar partidos para ganar partidos de la pelota pero también se ganan partidos de la pelota también se ganan partidos de la pelota